Fue la noticia del año, fue la noticia del año, la que el periódico dio, aquel día que el machete a los aviones voló, aquel día que el machete a los aviones voló. Fue la noticia del año, fue la noticia del año, la que el periódico dio, aquel día que el machete a los aviones voló, aquel día que el machete a los aviones voló. Fue la noticia del año, fue la noticia del año, la que el periódico dio, aquel día que el machete a los aviones voló, aquel día que el machete a los aviones voló. Fue la noticia del año, la que el periódico dio, aquel día que el machete a los aviones voló, aquel día que el machete a los aviones voló. Fue la noticia del año, la que el machete a los aviones voló, aquel día que el machete a los aviones voló. Fue la noticia del año, la que el machete a los aviones voló, aquel día que el machete a los aviones voló, aquel día que el machete a los aviones voló. Fue la noticia del año, la que el machete a los aviones voló, aquel día que el machete a los aviones voló. A los aviones voló, aquel día que el machete a los aviones voló, a los aviones voló. ¡A los sabios de polo! 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 ¡A los sabios de polo!